Cómo poner que el teléfono me diga qué persona me está llamando en iPhone. Si quieres que tu teléfono iPhone te diga qué persona te está llamando, es muy sencillo y te lo voy a explicar de una manera muy rápida. Lo primero que tienes que hacer es entrar en ajustes. Déjame decirte que si el vídeo te sirve, te agradecería mucho que me dejases un me gusta. Ahora, cuando estás dentro de ajustes, tienes que bajar hasta que llegues al apartado de teléfono. Como puedes ver, está aquí. Entramos en teléfono. Y ahora, cuando estás en teléfono, tienes que darle a Anunciar llamadas. Y tendrías que darle a Siempre. Ahora simplemente salterías para atrás y ya cada vez que te llamen, ya se queda guardada esta configuración y tu teléfono te diría quién te está llamando. Y así sería. Hasta la próxima.